Te nomina como el mejor jugador de la cancha, ¿cómo estás? No, muchas gracias, muchas gracias por la nominación. Contento por el resultado, sabíamos que iba a ser un partido complicado. La U venía con todo, sabíamos que el partido iba a ser así, pero gracias a Dios pudimos convertir un gol y darle una alegría a toda la gente. Edson, la U y otros equipos ya vienen a proponer este estadio, ¿no? Sí, sí. Creo que por ahí, si convertíamos un gol más, la historia ha cambiado. Ahora, ustedes han visto que hemos llegado por todos lados, lamentablemente no hemos convertido, pero nos vamos tranquilos, sabemos que tenemos que mejorar y que los resultados nos acompañen siempre acá en Juliaca, ¿no? En la sumatoria del aspecto individual que se da con lo que es los resultados a nivel grupal, creo que es importante. ¿Para eso trabaja el técnico? Sí, sí, para eso trabaja. El equipo jugó bien. Por ahí, la U con las ganas que le metió el segundo tiempo nos creó algunas situaciones, pero nosotros nos dejamos de crear, de intentar y así va a ser. Todos los partidos van a ser complicados, todos los equipos ya saben lo que es venir a Juliaca, así que nosotros no nos confiamos y trabajamos duro para cada partido, ¿no? Bien, a seguir trabajando y ahora en la para creo que va a servir para enmendar algunos errores también a nivel de comando técnico y jugadores. Sí, sí, así será y muchas gracias por la entrevista. Un abrazo a eso, muchas gracias. Compañeros, nos vamos a la conferencia de prensa. Listo, gracias, Coco. Gracias por el trabajo de base de la cancha de Juliaca. Vamos con lo que ha dejado este partido, lo mejor del triunfo binacional sobre el universitario.